Si tus ojos vieras, cómo es que te veo Quizás no intentaras con nadie más Y si yo pudiera, cómo yo te quiero Quizás no intentaras con nadie más Porque cuando te veo Se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón sin trofeo Y aún no me la creo Cuando te veo Se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón sin trofeo Y aún no me la creo Si te miras desde mis ojos entenderías Te veo a mi persino y a ver María Rezo un padre nuestro Diosito Se te cae un ángel guardián Gracias por llegar a mi vida Gracias por háblame a los oídos Decime cosas lindas Veo todo lindo que me pasará Tengo un exceso de ti Chicas sexy like como Betty Boo Pam, pa-ra-ram, pa-ra-ram, pa-ra-ram Enciéndete y apaguemos la luz Tengo un exceso de ti Chicas sexy like como Betty Boo Pam, pa-ra-ram, 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 pa-ra-ram Sin trofeo Y aún no me la creo Yeah Cuando te veo Se multiplica el deseo Yeah Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón Sin trofeo Y aún no me la creo Cuando te veo Eres como música para mis oídos Eres todo lo que yo he querido Perdóname si mirándote me quedo distraído Es que tus ojos son como el sol Tus besos tienen un rico sabor Eres un arte bendición al pintor A mi mundo le diste a color En mi mundo solo existe Tú juro, no hay otra alguna Tú eres lo más bello Como cuando está llena la luna Contigo siento lo más grande Gano una fortuna Como tú ninguna Cuando te veo, se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón, sin trofeo Y aún no me la creo Yo soy Ace, dual entertainment mami Dímelo mafio Es un pedazo, es un pedazo de aquí Si tus ojos vieran